¡CORRA! 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 ¡COR Sigan corriendo, sigan corriendo. ¡Ahhh! ¿Qué hacía? Corriendo, 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 corriendo. Corriendo, corriendo, sigan corriendo. ¡Stop! ¡Vamos! Corriendo con ganas. Sigan corriendo, sigan corriendo. Corriendo, corriendo, haciendo ejercicio y subiendo. ¡Stop! Corriendo, corriendo, corriendo y subiendo la camiseta. Y acuérdense que mañana el campeón es alto. ¡Eso! ¡Vamos! Y arriba las mujeres. Corriendo, 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 corriendo. Sigan corriendo. Sigan dando vueltas, sigan dando vueltas. Uno. Dos. Tres. ¡Stop! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!